Sí, muy buenas tardes. Por favor, confírmeme que se me escucha bien y se está visualizando mi pantalla. Sí, Paul, fuerte y claro y a todo color. Perfecto. Muy bien, entonces, uno de los primeros temas que vamos a desarrollar en la jornada de hoy viene a ser el uso de cuentas compartidas. Ya en los días anteriores hemos visto y les han indicado cómo usar y les han dado acceso, el usuario y contraseña de estas cuentas. Sin embargo, aquí voy a profundizar un poquito más sobre el uso de estas cuentas, especialmente con la herramienta de Google Drive. Hemos encontrado que en fases previas, anteriores, con los diseñadores instruccionales han tenido ciertos problemas con la cantidad, me refiero al peso de los recursos, resultaba mucho, entonces sus correos se llenaban y complicaba un poco hacer las transferencias, pasar los archivos, etc. Entonces, hemos buscado la solución y siguiendo estos pasos vamos a poder nosotros compartir los archivos porque la cuenta de la universidad permite un uso ilimitado de capacidad de almacenamiento en nuestras cuentas de Google. Entonces, van a poder ahí compartir todo lo necesario, los recursos, todo, a pesar de que sean muy pesados para que se les agilice todas las labores. Entonces, vamos a comenzar. Ahora un momentito, creo que aquí me había olvidado hacer un detalle. Y ya. Vamos a hacer esto. Ya, ahora sí. Para que salga bien. Bueno, entonces tenemos dos cuentas principales. No hemos utilizado la letra N porque Gmail nos proporciona las direcciones de correo electrónico en inglés y en el idioma inglés, ¿no? En ese lenguaje no hay la letra N. Entonces, por eso, a los correos que estamos proporcionando es disenador, con N, ¿no? Disenador, instruccional1, arroba continental.edu.p y su contraseña, prestan atención mucho ahí, es la letra mayúscula. D mayúscula, disenador1. Y la segunda cuenta que ponemos a su disposición es disenadorinstruccional2, arroba continental.edu.p Igualmente, la contraseña, D mayúscula, muy atentos a la digitación ahí. D mayúscula, disenador2. Entonces, para acceder, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos agarrar nuestro, en este caso, navegador, el que tengamos preferencia. Yo voy a utilizar, para este caso, Firefox. Puede ser Google Chrome, Edge, o el que tengan preferencia. Entonces, con esta cuenta, en este entorno, van a ingresar a la dirección gmail.com, ¿no? Entonces, y luego van a pedir iniciar sesión, ¿no? Como nos está indicando aquí. Llegan a esta ventana y utilizan la cuenta, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya conocen este proceso, lo hacen diario con sus correos, pero siempre uno sabe diferente que el otro, ¿no? Donde uno es especialista, el otro ignora algo, ¿no? Y donde uno ignora algo, el otro es especialista. Entonces, aquí, para esto, son estos talleres donde estamos compartiendo los saberes, ¿no? Entonces, ingresamos esa cuenta, le damos a siguiente. Ingresamos la contraseña, respetando mayúsculas, minúsculas, como está. En este caso, hago este check para que ustedes vean diseñador 2 y le doy a siguiente. Y así, fácilmente, ya está configurado. Aquí una salvedad. A algunos de ustedes les puede salir, antes de llegar aquí a la bandeja de entrada, un mensaje de verificación, que se envíe el correo y todo. Solo en el caso de que ustedes se les presente eso, comuníquense con algunos de los coordinadores, llámese yo, yo, Alejandro, Winnie, para que les apoyen en ese caso. Porque ellos tienen los celulares de la institución donde llegan este número de cuentas, estos mensajitos de comprobación. Hemos configurado ya hace un par de días con Joshua para que sea tal cual han visto ahorita en la presentación, que ingresa la contraseña de frente, pase, ¿no? Pero a veces Gmail es seguro y se pone exquisito y pide eso. En caso de que suceda eso, por favor comuníquense para que tengan el acceso. Entonces, esto es la bandeja de entrada del correo, ¿no? Dicenador instruccional 2. Estoy dando el ejemplo con la segunda cuenta, ¿no? Ya saben, tienen dos cuentas. La primera, pueden seguir exactamente los mismos pasos. No va a variar. Solamente va a variar el usuario y la contraseña respectiva. Entonces, aquí ya tenemos la cuenta. Entonces, muy importante aquí lo que solicito, no cambien configuraciones, no cambien nombres, no cambien contraseña. Y en caso de ustedes hayan encontrado alguna herramienta, alguna configuración, ¿no? O cambio que se tenga que hacer aquí y sea bueno, antes de hacerlo comuníquenlo a los coordinadores, la evaluamos y la implementamos. Porque muchas veces estas herramientas de Google son muy útiles, ¿no? Y ahí por ahí puede salir dentro de poco una muy buena herramienta y vemos que nos ayuda bastante, entonces la aplicamos. Pero, por favor, siempre bajo la autorización, ¿no? Como es una cuenta compartida, debemos saber respetar las configuraciones y todo, no ir alterando esto. Así es nuestra salvedad. Vamos a comenzar con el uso de la herramienta. La principal herramienta y la que es objetivo de creación de estos correos ha sido Google Drive. Entonces, para ingresar a las herramientas, hacemos clic en este botón de aplicaciones, que es el botón de nueve puntos, y luego nos dirigimos a Drive, ¿no? Que es el acceso a la aplicación de Google Drive. Hacemos clic, nos abre una nueva pestaña donde nos carga el entorno de Google Drive. ¿No? Y aquí podemos nosotros manejar, primero subir y bajar archivos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer la creación de carpetas y demás archivos, ¿no? Entonces, para ello, estamos por aquí. Vamos a ver cómo estamos en nuestra presentación. Y hemos iniciado sesión. ¿Sí? Nos recordando, ¿no? Pues, inició sesión. Hemos puesto nuestra cuenta. Hemos puesto nuestra contraseña. Y hemos llegado a nuestra bandeja de entrada. Y hemos ingresado a Drive. Una vez en Drive, ya podemos utilizar todo el entorno, como lo hemos visto. Y podemos hacer lo principal, ¿no? Para lo que hemos creado este taller. Carpetas. Entonces, para crear carpetas, podemos hacer uso de este botón nuevo. Está ubicado en la esquina superior izquierda. Y nos ofrece un conjunto de herramientas, archivos que están disponibles y comandos, ¿no? Entonces, para crear una carpeta, yo le hago clic a ese botón más nuevo y luego selecciono la opción carpeta. Y me aparecerá una ventana solicitándome el nombre de la carpeta. Yo ya había practicado y he puesto mi nombre. Voy a crear otra carpeta con mi nombre. Y le voy a poner por Gómez 2. Para el motivo de ejemplo, ¿no? Una vez que tenga el nombre, puedo crear. Ya tengo. Y acá, en esta área del Google Drive, me va a mostrar esa carpeta que acabo de crear. Y también, en esta parte inferior derecha, me está mostrando un pequeño mensaje, ¿no? Siempre notificación aquí. También en la esquina inferior derecha, también voy a tener otras notificaciones cuando corresponda. Entonces, ya tengo una carpeta. Puedo repetir eso mismo para... Ese mismo paso para crear una estructura. Siempre es importante que mis archivos se encuentren en orden. Entonces, como les mencioné, ya había practicado y había creado aquí. Entonces, yo le puedo poner mi nombre. Entonces, como ya es mío, yo como diseñador instruccional, entra, no sé, César Gutiérrez. Veo esta carpeta, yo ya no la muevo, no la modifico, porque sé que ahí mi compañero, colega, diseñador, está trabajando, ¿no? Entonces, ya ese espacio que él ha reservado, lo va a trabajar él. Y efectivamente, dentro yo puedo crear, por ejemplo, siguiendo los mismos pasos, nuevo carpeta, y aquí pongo el nombre y un código de una asignatura. Entonces, yo ya sé, ordenadamente, que adentro voy a tener una asignatura. Esta es una asignatura de Ingeniería de Sistemas. Del noveno, ¿no? Proceso de software. Y adentro también puedo hacer lo mismo, repetir los mismos pasos, y dar el ordenamiento. Como les mencioné, es muy importante hacer todas las cosas ordenadas. Entonces, esto es el orden. Muy bien. Entonces, y dentro de la carpeta ya puedo, o bien crear archivos, o bien subir, ¿no? Aquí el objetivo es subir. Entonces, yo puedo agarrar, navegar en mi... en mi PC, ¿no? Puedo abrir mi navegador, mi explorador de archivos. Voy a mis carpetas donde tengo mis... mis asignaturas creadas, ¿no? Entonces, voy a buscar procesos de software. Agarro aquí. Me puedo dirigir, por ejemplo, a la unidad 1. Y aquí un truco, tal vez, que no sepan muchos. Y por eso les digo, ¿no? Es importante estos talleres, porque compartimos nuestros saberes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo unidad 1 acá, ¿no? Entonces, yo quiero, por ejemplo, subir, como es esto, distancia. Quiero subir solamente distancia, mi auto-evaluación, y este... la evaluación. Pero no esta carpeta que es lecturas P. Para hacer eso, hacer, por ejemplo, subir un grupo de archivos, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a presionar en mi teclado la tecla Control. Y sin soltar esa tecla, voy a hacer clic a las carpetas o archivos que deseo subir. Yo deseo subir lecturas D, deseo subir presencial, y deseo subir la auto-evaluación. Y no voy a subir P, ¿no? Y entonces, así puedo hacer solamente clic a los archivos que yo deseo, sin la necesidad de subir esto. Entonces, solamente voy a seleccionar lo que yo deseo subir. Hecho eso, le agarro un clic, y sin soltar, me dirijo acá a la ventana de Google Drive, ¿no? Entonces, voy a hacer de nuevo para que se vea, voy a hacer un poquito más aquí para que se vea el mensaje que nos da Google Drive, ¿no? Voy a hacer esto. Voy a situar esta ventana aquí, voy a situar esto por aquí, y voy a repetir la acción. Se me generó una copia. Ya, nuevamente. Lecturas, presencial, y U. Siempre presionando la tecla control, ¿no? Y haciendo una selección, así, de lo que yo deseo. Clic, y arrastro, aquí. Y me va a salir, ¿no? Suelta los archivos aquí, en esta zona, y me va a salir una ventana emergente de color, ¿de qué color? Azul. ¿Qué me está diciendo? Suelta aquí los archivos para subir. Lo suelto, y va a ocurrir acá, que hay una ventana emergente. Muy importante, ¿no? Yo no puedo cerrar el navegador, hasta que, todos los archivos, que yo haya querido subir, me muestren con este check de color, verde y blanco. Ya, no puedo yo cerrar, no puedo venir acá, no puedo cerrar esta ventana, porque si no, se corta la subida. Tengo que esperar, que en esta ventana emergente, de notificaciones, me comunique, ¿no? Que efectivamente, se ha efectuado, la carga de los archivos, de una manera correcta. ¿No? Si el archivo es muy grande, va a haber una barra de progreso, que va a ir aumentando, según el tiempo, y depende mucho, de la velocidad de internet, que yo tenga. ¿No? Y ya están los archivos. Muy bien, ¿no? Entonces, eso es la función principal. Segunda forma de subir archivos, ¿no? Es a través del botón nuevo, y le pongo aquí la opción, subir archivo. Me va a mostrar, una ventana emergente, que es parte del navegador, de mi PC local, y en esa misma PC, ¿no? Puedo navegar, la ubicación que yo deseo, subir el archivo. En este caso, nuevamente, voy a subir el proceso de software. Voy a subir ahora, a ver, voy a cambiar de carpeta, digamos, la unidad 2, por decir, ¿no? Y voy a repetir, botón nuevo, subir archivo, voy a navegar, entre unidad 2, igualmente, puedo hacer lo mismo. Puedo seleccionar todas las, las carpetas, si es que corresponde todo subir, o igualmente, presiono control, y solamente selecciono, los archivos o carpetas, que yo deseo subir. Entonces, hecho eso, le doy al botón abrir. Como verán, ya no tengo que hacer uno por uno, no desgastándome, botón nuevo, subir, no. Puedo, de una sola tanda, subir 10, 20 archivos, los que yo necesite. Entonces, haciendo eso, le doy al botón abrir, ¿no? Perdón, perdón, aquí hubo un error. Aquí, selecciono los dos, y le doy a abrir, ahora sí. Ah, bueno, hay una carpeta, ¿no? Entonces, no me permite aquí, en esta opción no me permite, estamos viendo, no me permite hacer carpeta y archivo, ¿no? Vamos a ver, voy a buscar aquí, pueden dos archivos, ¿no? A ver, dos, tres archivos, voy a, a ver, ¿me permitirá? Sí. Entonces, estamos viendo que esta opción no me va a permitir hacer carpeta y archivo al mismo tiempo, lo que sí me permite varios archivos. Entonces, la primera opción que les he compartido de esta forma de arrastrar es mucho más efectiva y mucho más rápida. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando tenemos que subir, tenemos que subir muchas veces en bloque. Y los minutos y segundos son cruciales porque muchas veces tenemos mucho trabajo y tenemos que buscar el método más efectivo para ahorrarnos unos minutitos. ¿Por qué? Parece minutitos, segundos, ¿no? Pero si ya juntamos, son diez asignaturas que tenemos que hacer y si ahorramos cinco minutos en cada asignatura, por diez ya es una hora menos de trabajo. Entonces, estos pequeños detalles de accesos y brindar trucos o shortcuts, por ejemplo, nos ayuda bastante. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a ver cómo vamos. Y si por mientras, como mis compañeros también lo decían los días anteriores, esto no tiene que ser un monólogo, ¿no? Si tienen hasta aquí alguna duda, por favor me interrumpen, bien sea por la ventanita del chat o bien sea levanten su mano y participan a través, del micrófono para poder compartir sus ideas. Muy bien. Entonces, ya estamos aquí, ya hemos creado carpetas y vamos a ver otro aspecto importante, ¿no? Ya tenemos, recapitulando lo que hemos hecho, ya hemos creado una carpeta, se nos muestra en el entorno de Google Drive. Esa carpeta podemos ingresar y crear sus carpetas, ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos también aquí Google Drive, ¿no? La primera forma de subir los archivos, ¿no? Poniendo las dos ventanitas en paralelo, por decirlo así, y luego arrastrando, ¿no? Arrastrando el contenido, seleccionamos lo que queramos seleccionar, y subimos en bloque los archivos. La segunda forma vendría a ser, ¿no? Bueno, la ventana de notificación, ¿no? Recordar, nuevamente lo repito, no cerrar la ventana hasta que esta ventanita de notificaciones nos muestre el check de color blanco y verde, verificando o comunicándonos que efectivamente se ha subido correctamente el archivo. Muy bien. Aquí tenemos, bueno, el segundo método que también les enseñé, que es a través del botón más, la opción subir archivo, pero no nos permite subir carpetas junto con archivos. Entonces, ahí tiene una limitancia. Podemos subir varios archivos al mismo tiempo, pero no podemos combinar carpetas con archivos. Entonces, ahí tenemos una limitación. Entonces, ustedes evalúen cuáles convienen de una manera más cómoda y utilicenla. Vamos a ver también, y ahora, las demás opciones. Como hemos visto, si le hacemos clic derecho a un archivo, se nos va a desplegar un menú emergente, donde tenemos entre varias opciones, las principales son compartir. Compartir nos permite, a través de una ventana, enviar mediante correo electrónico, ¿no? A otras personas, para que yo pueda compartir ese archivo. La opción obtener enlace, nos permite para obtener solamente la dirección URL, de ese archivo o carpeta que yo he generado. La opción cambiar nombre, obviamente va a cambiar el nombre de ese elemento seleccionado. Descargar, ya no necesita explicación, simplemente clic derecho, descargar, bajas el archivo, ¿no? De la nube hacia tu PC. Quitar, obviamente, es eliminar el archivo, o el documento, o la carpeta, pero no la elimina permanentemente, sino que le está enviando la papelera de reciclaje de Google Drive, donde permanecerá alrededor de 7 a 15 días, y después si ya se ha pasado ese tiempo automáticamente Google Drive va a eliminar ese archivo, donde ya no lo podrás recuperar. Muy bien, esos son los comandos generales, pero ahora sí vamos a ver, y me voy a detener en la configuración para compartir los archivos, los derechos de archivo. Entonces, para ello voy a ir acá a mi archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este archivo, le voy a dar clic derecho, y voy a seleccionar esta tercera opción, que es compartir. Me voy a cargar esta ventana, donde yo puedo dar los derechos al archivo. Yo como propietario, siempre voy a tener derechos de editor sobre el archivo, ¿no? Pero en cambio, si yo agrego a alguna persona, ¿no? Por ejemplo, a ver, ustedes chicos, pongan una dirección de correo electrónico en la ventanita de chat, que sea de Gmail. Muy importante que sea de Gmail. Vamos a compartir, y vamos a configurar este archivo de evaluación de entrada. A ver, necesito su participación. Recordamos que no es un monólogo, es a modo de taller, entonces necesitamos que ustedes también se involucren con la realización de las actividades. A ver, ¿quién se anima? Creo que todos tienen un correo Gmail. Ya, muy bien, Joyce nos ha compartido su correo, lo voy a copiar, y aquí en añadir personas y grupos lo voy a agregar. Muy bien, entonces, siempre nos ayuda con mensajes de qué hace cada elemento, ¿no? Pero aquí Joyce, y ya me apareció algo nuevo. Aquí es lo que les mencionaba, los permisos sobre el archivo. Si yo solamente quiero que Joyce lea, le voy a activar lector. Si quiero que comente, nada más, o sea que no haga cambios al archivo, pero puede realizar comentarios sobre el archivo, comentador. Y si no, si quiero que, si Joyce, por ejemplo, es un validador, que quiero que modifique mi archivo, lo mejore, si por ahí se me va a pasar algún error, que siempre pasa, ¿no? lo pongo como editor. Muy bien, esa es la primera. Luego también, bueno, una vez que yo le he configurado de esta manera, ¿no? Y acá me lista el archivo, le puedo mandar un mensaje. Si yo desactivo esto, y le doy compartir, simplemente, si Joyce tiene el enlace del archivo, puede acceder. Pero sin esto, sin la notificación, no le va a llegar el correo. Cuando activo notificar a los usuarios, le va a llegar un correo a su bandeja de entrada de Joyce, indicando que tiene acceso a este archivo. Archivo, evaluación de entrada, procesos de software. Inclusive, me da la opción de ponerle un mensaje. Si tengo que comunicarle algo, lo puedo comunicar aquí. Por defecto, lo puede dejar en blanco. Sí, no hay ningún problema, no va a afectar. Entonces, si yo le doy al botón enviar, ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento, vamos a ver, y Joyce nos va a indicar si efectivamente le llega el correo. Obviamente, como es una institución cerrada, nos va a brindar una especie de comunicación, como de advertencia. Estoy compartiendo con alguien que está fuera de la institución. ¿Igual deseas compartir? Claro, quiero compartir porque voy a trabajar con él. Ya, lo estoy compartiendo. Y acá, como les mencioné, siempre hay ventanas emergentes de notificación, ¿no? Y me dice persona añadida. Entonces, a esta carpeta ya tiene, perdón, a este archivo ya tiene compartido. ¿Y cómo lo diferencio? Que aquí me están apareciendo estos íconos compartidos. Quiere decir que estoy compartiendo este archivo. Listo. Entonces, Joyce nos podrá comunicar por la ventana del chat, ¿no? Si es que ya le llegó el archivo y obviamente, ¿no? Muchos de ustedes ya han trabajado con esto, ¿no? Estoy repitiendo esto para que todos igualemos la forma de trabajo. Mientras nos confirma Joyce, entonces sigamos avanzando. A ver. Vamos a ver en esa misma opción compartir algo más, ¿no? Y acá dice, hay opciones adicionales, obtener enlace, ¿no? Restringido. Entonces, voy a darle clic acá y me va a indicar qué derecho general, o sea, a nivel macro, tiene este archivo. Y hay dos. Uno que es restringido y el otro que es organización educativa continental. ¿Cuándo yo tengo que utilizar restringido? ¿Cuándo deseo que este archivo solamente sea visible para la persona a quien lo estoy mandando? En el caso de ejemplo, ¿quién era? Era Joyce. Muy bien. Entonces, yo le puedo activar esto y solamente Joyce lo va a tener. En cambio, si yo quiero que cualquier persona pueda visibilizar este archivo, ¿no? Que tenga el dominio arroba continental punto ed o punto p, ¿no? Cualquier persona de la organización pueda visibilizarlo, activo este check. ¿A qué me refiero? Digamos, le vamos a poner hecho. Que acá, en esta barra de búsqueda, si yo pongo evaluación, voy a crear, voy a abrir una nueva ventana de Google Drive. Y si le pongo evaluación de entrada, proceso de software. A ver. Voy a cambiar de nombre para poder copiar el nombre. Entonces, aquí cualquier persona de la institución, si hago la búsqueda acá, ese archivo se va a poder visibilizar. ¿Ve? Y efectivamente es el primer archivo. Entonces, cualquier persona con el correo arroba continental punto ed o punto p va a poder visualizar este archivo, ¿no? En cambio, si le pongo restringido, solamente la persona quien lo envíe. Entonces, tengan en cuenta esto para el manejo de sus archivos, ¿no? De acuerdo a cómo los coordinadores les indiquen que compartan sus archivos, ¿no? Póngalo libre, lo ponen libre. Si tienen que ser restringido, restringido. Entonces, ahí tienen la opción para que ustedes puedan configurar. Veamos también alguna opción adicional aquí en Google Drive, ¿no? En compartir. Hay una opción más presente que es copiar enlace. Quiere decir que al momento de yo compartir este archivo, se va a generar una dirección URL, una dirección web, donde yo puedo también mandar esa dirección web del siguiente modo. Copio mi enlace, ya está en el portapapeles, y yo puedo abrir una ventanita de cualquier navegador, pego esa dirección, voy a esa dirección, y si tengo los permisos necesarios para ese archivo, me va a poder abrir y mostrar el archivo correspondiente. Entonces, yo puedo acceder mediante el primer caso que he enviado el correo de notificación a Joyce, que ya nos confirmó que ya le llegó esa notificación a su bandeja de entrada, o el segundo caso, que puede ser que yo le envíe esta dirección URL generada a través, por ejemplo, de WhatsApp, y si la persona con su cuenta Gmail ingrese y le he dado los permisos necesarios, va a poder visualizar y acceder al archivo, ¿no? Si le he dado permisos de editor, puede entrar aquí y editar. Si no tiene permisos de edición, no va a poder editar, simplemente va a poder leer. Y si le he puesto permisos de comentador, va a poder comentar nada más. Como es comentario, acá agregar un comentario. Ese es el permiso de comentario, ¿no? De comentador. Listo. Cierro esto. Y hasta acá, chicos, a ver, no sé, colegas, ¿habrá alguna pregunta? ¿Les parece sencillo? Está muy fácil, ¿no? Google Drive nos ha facilitado bastante las cosas. Yo sé que muchos dominan esto, pero, como les dije, hay personas que saben más, o saben diferente que nosotros. Entonces, la idea de esto es todos igualarnos y saber lo mismo sobre el uso de Google Drive. Muy bien, entonces, mientras voy viendo, si ya cubrí todo, pueden poner preguntas en la ventanita de chat o participar mediante el micrófono. Muy bien, entonces, ya hemos hecho los derechos y listo. Hemos cubierto ya todo. Listo. Entonces, eso sería para compartir Google Drive. Entonces, para cerrar este tema, nuevamente, son dos cuentas que ponemos a su disposición por favor, no modificar configuraciones, no modificar el nombre de la cuenta, no modificar la contraseña. Y si ustedes han encontrado alguna herramienta, alguna configuración que nos va a ayudar bastante, comuníquenlo y nosotros lo configuramos y lo ponemos a disposición de ustedes para que pueda ser usado en estas cuentas compartidas. El objetivo es aquí sacar el máximo beneficio de este recurso que estamos compartiendo. muy bien. Muy bien, entonces, no habiendo preguntas porque sé que este tema es bien sencillo, voy a pasar al siguiente tema. Y si mientras paso y tienen alguna consulta, bienvenido sea. Gracias. Gracias. Gracias.